... Caras serias entre los 338 marinos del Donald Cook... ...no había sol en Rota, sino nubes y mucho viento... ...como atestiguan las muchas banderas que adornaban al Destructor a su llegada... ...mientras llega el buen tiempo, los roteños les proponen un intercambio... ...por lo menos esperanza para la gente del pueblo y que se lo pasen bien... ...el Destructor es el primer buque de los cuatro que atracarán en Rota... ...para formar el componente naval del escudo antimisiles de aquí a 2015... ...y el primero de este sistema con base permanente en Europa... ...en Rota esperan que la llegada de 1.200 marinos y sus familias... ...casi 3.000 personas en total, dinamice su economía... ...ya hay personal para integrarlos. Estamos esperando que llegue el primer barco como aguadre mayor. Dicen que de los que vienen, por lo menos el 60% va a tener que alquilar una casa en Rota. Esperan que se cree empleo, aunque nadie da cifras... ...y en los últimos meses se han despedido a trabajadores españoles de la base. Dentro de una semanita ya estamos aquí con todos los americanos trabajando. Sí dará empleo a los astilleros de Namantia y beneficiará a la Armada Española. Su objetivo es defensivo y para reforzar la seguridad en el Mediterráneo... ...aunque ha provocado los recelos de Moscú. El segundo destructor llegará en junio.